En el mundo globalizado en el que vivimos, el inglés ha sobrepasado los límites naturales de un idioma y se ha convertido en una herramienta de trabajo. Internacionalmente, tener un dominio intermedio alto del inglés se ha vuelto un requisito para acceder a muchas fuentes de empleo. ¿Y qué mejor aprenderlo en una academia reconocida como Lang Lab? Y esta mañana nos acompaña la directora Marión San Román y el estudiante Raúl Ernesto Padilla, mejor conocido como Junior. Buenos días, bienvenidos a Despierta San Diego. Gracias. Bueno, pláticanos, ¿por qué la importancia de aprender a hablar inglés? Pues es obvio que viviendo aquí en Estados Unidos, inclusive los que están en frontera, en Tijuana o en cualquier otra ciudad de México también o de Latinoamérica, es importantísimo no solo aprender a hablar el idioma inglés, sino que a leerlo, a escribirlo, sobre todo escribirlo. Y este, pues es muy importante porque en el ámbito de las ciencias, del entretenimiento, los negocios, el poder comunicarte en inglés, pues es esencial. Junior, por favor, pláticanos, ¿cuál ha sido tu experiencia en Lang Lab? ¿Ya habías estudiado en algunas otras escuelas? Sí, había estudiado en alguna escuela pública, pero no es lo mismo, ya que la enseñanza se da totalmente en inglés. Y en Lang Lab la enseñanza es completamente en español. Cada término, cada auxiliar, cada palabra, cada verbo, cómo practicarlo en tiempo presente, tiempo pasado, es en español. Es algo que realmente nosotros buscamos y lo encontramos en Lang Lab. Ahora, ¿cuál ha sido para ti el antes y el después? Antes, ¿qué conocimientos tenías y ahora qué dominas? Uno cree que sabe inglés, pero cuando entra desde la primera clase que entra a Lang Lab, se da cuenta que no sabe absolutamente nada, o lo sabe erradamente. Y lo más que a mí me ha emocionado es que le decía a la maestra en laboratorio, se da la lectura de una lección y lo comprendí completamente. Eso me entusiasma y me doy cuenta que estoy aprendiendo bastante. No, bueno, y qué maravilla, no hay mayor satisfacción que estar aprendiendo y ya están ahorita en periodo de inscripciones. Así es, muchas gracias, porque Lang Lab no es una escuela que está abierta para inscripciones todo el tiempo, o sea, abrimos inscripciones y se cierran las inscripciones. Entonces, los que quieran entrar a este curso que empieza ahora el 9 de septiembre, pues sí recomendamos que lo hagan ya lo antes posible. Estamos abiertos de 9 de la mañana a 7 de la noche. Pueden tomar un examen de ubicación, si ya tienen conocimiento, para que queden ubicados en el nivel que nosotros trabajamos, que son cinco niveles máximo. Y pues que se inscriban ya de una vez, porque sí, se cierran las inscripciones y ya no podrían entrar sino hasta el próximo curso que empieza en enero. Entonces, es ahorita el 9 de septiembre para empezar a hablar, escribir inglés y entenderlo ya de una manera perfecta. Para una persona que no sabe nada de inglés, ¿cuánto tiempo le tomaría aprenderlo? Pues nos gusta recomendar que hagan tres niveles, pasando cada nivel exitosamente. Serían nueve meses de instrucción efectiva. Y cada trimestre tiene su examen final y tiene su costo y hay que hacer tareas y hay que estudiar. Porque mucha gente piensa que por ir a la academia, pues ya automáticamente van a aprender. No, es como inscribirse a un gimnasio. Si te vas a inscribir a un gimnasio, tienes que ir a tus sesiones, a hacer ejercicio. Si no, no vas a bajar de peso, no vas a ponerte en forma. Entonces, lo mismo con el inglés. Te vas a inscribir a la academia, pero hay que hacer tareas, hay que estudiar en casa. ¿Verdad, Junior? Bastante. Hacer las tareas. Hacer las tareas es muy importante y el avance es increíble día con día. Eso es lo bonito de Lang Lab, que día con día sientes que vas avanzando. Perfecto, pues muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana aquí en Despiertas. Pues que llamen y que se inscriban. Y que llamen y que se inscriban. Y nosotros vamos contigo, Diane. No.